Tomás Arias explicó que además de las amas de casas, que son las que sienten de manera directa la salsa de los productos alimenticios, los pequeños comerciantes están siendo afectados por los costos actuales. Bueno, yo diría que no solamente las amas de casas, las amas de casas son que sienten de manera directa el impacto negativo que está teniendo lo que es el alza de la canasta familiar, llámense todos los productos de consumo masivo. Yo diría que la sociedad en sentido general está sintiendo esto y una de las partes, que es la parte comerciante, también le está sintiendo muy fuerte. Muchos de los negocios pequeños que no tienen mucha cosa, pues nos están moviendo al suelo, nos están moviendo a la quiebra, porque realmente no podemos hacer más. Considera que el gobierno no ha aplicado medidas para apaliar la situación actual. Todo parece que el gobierno está conforme con lo que está haciendo, parece que no le importa, no le interesa, no hay una visión de querer palear la situación para que la gente pueda tener la vida un poco más llevadera. Eso quiere decir que ahora mismo ha habido una baja en los salarios de la gente, catastrófica, porque aunque cobran lo mismo, cuando todo es más caro, lógicamente ya no es lo mismo. Espera que las autoridades implementen políticas claras en favor de las personas más necesitadas, quienes son los más afectados con los actuales precios de los alimentos. En torno a este tema también habló el dirigente político y comunitario, Víctor Rodríguez, quien considera que todas las organizaciones deben preocuparse por la situación actual y unirse para buscar una solución. O sea que el alza galopante con que se han comportado los precios y los artículos de primera necesidad no simplemente es un resto para el gobierno. Y yo he dicho que los partidos políticos y las organizaciones no debemos aprovechar eso, sino preocuparnos por la situación de penuria en la que esto está llevando a la familia y que es muy difícil retroceder en el tiempo para volver a llevar el país a la estabilidad en la que se encontraba hace un año o año y medio. Es por eso que yo digo que no podemos aprovechar esto, sino preocuparnos todos para ver si logramos que juntos podamos lograr estabilizar lo que es esta alza galopante que tienen los artículos de primera necesidad. Rodríguez también hizo mención de la falta de medicamentos a bajo costos por parte de Promesecal o las denominadas farmacias del pueblo. La farmacia del pueblo, que era un escape que teníamos las familias pobres para ir a comprar una vitamina, cualquiera de estas cosas que pudiéramos comprar en esa farmacia, hoy día ni siquiera eso tenemos la farmacia del pueblo, lo que significa que hay un descalabro total en cuanto a la economía en el país.